Mamá comenzaba a tener problemas con las escaleras, pero no quería mudarse a un piso. Por eso llamamos a Estana. Vinieron a medir las escaleras y nos presentaron una solución. Instalaron una silla salva escaleras y se aseguraron de que mamá pudiera utilizarla correctamente. Ahora está segura y feliz. ¡Mamá! Y ha podido seguir viviendo en su casa. Llama a Estana hoy o visita escalerasegura.es